Agradeciendo a la gente de Portesuelos, muchas gracias a todo el comité, esta gente si nos da de comer, ahí están los árbitros, está Erwin, está Luis, acá está Jair y nos han atendido de maravilla gracias al comité de Portesuelos, muchas gracias, aquí si nos atienden como es el Luis. Y aparte nos van a invitar al baile gratis al rato. Aparte los cantineros invitan al baile gratis.